En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Victory Heat Rally y te puedo asegurar que es un arcade de coches que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Victory Heat Rally es un juego desarrollado por Sky Devil Pan y editado por Playtonic Friends. Este juego nos plasma las vivencias de 12 pilotos que van a competir para convertirse en los campeones del Victory Heat Rally Championship. El juego tiene muchas cosas buenas, así que las vamos a analizar por partes. Mayormente, el juego tiene tres modos de juego donde campeonato es el más completo, luego tienes arcade donde puedes participar de manera esporádica en cualquier circuito del modo campeonato y luego también tienes un modo contrarreloj para poner a prueba tu pericia a las manos de estos trepidantes coches. Por último, hay que decir que existe un modo multijugador donde hasta 4 jugadores pueden participar en una misma carrera, lo que hace que Victory Heat Rally sea una experiencia bastante completa. Vamos por partes. El modo campeonato abarca tres categorías. La categoría Alfa, la Z y la X. Además de todo eso, existe un modo definitivo llamado Rally Manía. En cada una de las categorías tienes tres grandes premios destacados, que se dividen en unos mapas bastante coloridos, donde se seleccionan las pruebas y donde básicamente hay las cuatro carreras de ese gran premio, unos desafíos opcionales muy divertidos que son necesarios para desbloquear los pilotos, evidentemente el gran premio de la zona y por último enfrentarte al rival de la zona para poder desbloquear, como os digo, hasta 12 pilotos disponibles. Entrando más a fondo en el modo campeonato, empezarás con circuitos bastante simples, con muchas rectas y pocas curvas para que te puedas adaptar a una de las mejores cosas que tiene Victory Heat Rally. Y es que estoy hablando de su control. El control en Victory Heat Rally es simple pero tremendamente efectivo. Podemos acelerar, frenar y además con el gatillo podemos derrapar. Lo bueno es que podemos alcanzar hasta tres derrapes consecutivos, lo que hará que el coche gane un boost adicional. Lo suyo es que mantengas siempre el coche con ese boost para poder completar las carreras. Decir, como os digo, que dentro de las tipologías de circuito existen circuitos cerrados con tres, cuatro o cinco vueltas, luego existen etapas de rally donde tendremos que hacer un único trazado e intentar conseguir el mejor tiempo para conseguir la medalla de oro y por último los grandes premios que abarcan estos dos tipos de circuitos mencionados. Aparte de todo eso, en estos mapas también tienes unas misiones secundarias tales como esquivar obstáculos, pasar por unos checkpoints a una determinada velocidad, un concurso de derrape donde tendrás que derrapar de manera continua en circuitos con bastantes curvas sin comerte ningún cono ni ningún pilón de ruedas y un modo que me ha gustado bastante que es adelantar coches en este caso sin chocar con ellos. Lo bueno es que a más coches adelantados tendrás desde la medalla de bronce hasta la medalla de oro y esto pasa con todas las pruebas de los circuitos, las pruebas secundarias, el gran premio y los rivales, lo que hace que cada vez que ganes una carrera y consigas el oro tienes tres puntos que vas a necesitar para desbloquear los últimos pilotos en el modo Z. Pero tengo que deciros que no hay que sacar estrictamente todos los oros, es decir, hay un pequeño margen para que llegues al final y yo lo he agradecido bastante en tanto que hay algunas pruebas que son tremendamente difíciles. Aquí lo bueno es que te montes un coche a medida. Cada piloto, igual que en Mario Kart o en cualquier juego similar, tiene sus propias características derivadas de potencia, peso, velocidad, aceleración y manejo. A partir de aquí cada piloto, que como os digo, son un total de 12, tienen sus propias características, haciendo que puedas plantearte distintas builds en cualquier momento. En tanto que no tienes que ir siempre con el mismo coche, puedes cambiarlo en cualquier momento. Pero es que además puedes cambiar la suspensión y las ruedas del coche para equilibrar un poco los coches, es decir, un coche que a lo mejor le falte velocidad, le cambias la suspensión y corre un poquito más. De la misma manera también le puedes cambiar las ruedas para que éste tenga un manejo mayor o una aceleración mayor. Finalmente, cada piloto goza de entre 5 y 6 pinturas que se pueden aplicar a su coche. Como os digo, lo suyo es que investiguéis qué build os puede ir mejor. Pero, desde mi experiencia, os recomiendo que empecéis con una build de aceleración y manejo, porque así os va a ser más fácil adaptaros al sistema de derrapes del juego, que como os digo, tiene mucha miga y es tremendamente divertido, sobre todo en los últimos campeonatos donde casi te pasas todo el circuito derrapando. Por último, decir que el apartado visual del juego, con este pixel art perfecto en 2,5D, me ha gustado bastante. Tú ves el coche y te da la sensación que es en 3D, pero realmente o ves el culo, o ves la cara, o ves los lados del coche. Lo que sumado a unos circuitos con muchísima profundidad, da un apartado gráfico bastante sobresaliente. Además de todo eso, si sumas la banda sonora y los efectos de sonido, queda una experiencia totalmente completa. Como os digo, si me preguntáis si Victory Hit Rally es difícil, os voy a decir que no. Básicamente, porque el juego ya se encarga de que empecéis con circuitos simples, hay tutoriales de todo, y una vez hayáis investigado en el primer GP de la primera categoría, os daréis cuenta de que vosotros tenéis el control. Más allá de entender cómo funcionan los derrapes y la importancia de encadenar muchos seguidos, el juego es bastante simple y tiene una jugabilidad apta para todos los públicos. Por último, decir que a mí el modo campeonato, teniendo en cuenta que he desbloqueado los 200 puntos necesarios para desbloquear el último piloto, me ha llevado aproximadamente entre 7 y 8 horas. Pero teniendo en cuenta que vengo de jugar juegos de este estilo y los derrapes me son fáciles. Si eres novato en este género, aproximadamente el juego tiene para ti unas 10 horas. Pero además de eso, si quieres platinar el juego teniendo en cuenta que tienes que ganar 200 carreras, fácilmente se puede alargar hasta las 20 horas y más si sumas el modo multijugador donde vais a romper algún que otro mando. Con todo, para mí Victory Hit Rally es un arcade sobresaliente al cual le doy un 9,5 sobre 10. Primero por una propuesta simple y una jugabilidad atractiva que hace que desde el primer momento tú tengas el control. En ningún momento ves que el juego es difícil, sino todo lo contrario y acabas picándote especialmente en los últimos circuitos. Además de todo eso, lo que más me ha gustado son sus 12 pilotos, pero también la personalización de los coches, ya que hace que te puedas construir una build a tu estilo de juego y así también te sea más fácil jugar. Si estás buscando un juego de carreras completo con hasta 50 circuitos, os puedo asegurar Victory Hit Rally es uno de los mejores juegos de coches de este 2024. realmente нет en el día de hoy en el 30. sprint y lo 있어요 y básicamente no yo incluso sin puisque lación en el 24 y Pekichwant cliente 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 ¡Gracias!